Miren, aquí están vetados por Niancha Puntepec Dicen América Europa Un fusil de migladoras ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí tienen todas las fotografías Aquí no lo he hecho con Niancha Puntepec Podemos ver Aquí hay varias fotografías que dicen que son exposiciones de fotos Como pueden ver Aquí en la avenida S4DP Están las fotos que me dejaron ahí Para que la gente las vea Aquí también hay más De este lado también hay más fotos De este lado también hay más fotos Aquí no lo he hecho con Niancha Puntepec Miren Aquí hay otra fuente Otra fuente Aquí hay otra fuente Aquí hay otra fuente de la fuente Aquí hay otra fuente de la fuente Vamos a ver esta calle como se llama Mira que grandes edificios hay aquí Bastante altos Hay también camiones que se llevan a todas partes de la ciudad No hace saber lo más de los uno Porque si no sabe, no va a conseguir un lado Entonces Esto es Avenida Chapultepec Aquí viene Guadalajara, Jalisco Pues bien, vamos caminando poco a poco ¿Cuál es la Avenida Marsella? No, no, no Vamos a ver para este lado Aquí seguimos caminando por la Avenida Chapultepec Mostrándole lo bonita que está esta Avenida Ahí se ve la bolita esa donde hay manifestaciones seguido Bueno amigos, espero que les haya gustado este video Aquí de Guadalajara, Jalisco Por la Avenida Chapultepec Hasta pronto mis amigos Adiós Dios los bendiga a todos Aquí desde Guadalajara, Jalisco Y para todo el mundo Adiós